Flaco, para la cámara, pesca de robalos en la costanera, hoy es 5 de junio de 2017, esta de Flaco es, es el equipo de screening, en la costanera, hoy es 5 de junio de 2017, esta de Flaco es el equipo de screening, en la costanera, hoy es 5 de junio de 2017, esta de Flaco es el equipo de screening, en la costanera, hoy es 5 de junio de 2017, esta de Flaco es el equipo de screening, en la costanera, hoy es 5 de junio de 2017, esta de Flaco es el equipo de screening, Gracias por ver el video.